El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción promovida por el Partido Popular y apoyada por Vox, ante la cual el Partido Socialista y Podemos e Izquierda Unida han votado en contra que rechaza la ley de amnistía. Otros puntos, como las tarifas del sector taxista, los vuelos Sevilla-Madrid y posibles proyectos sobre Tablada, han copado la reunión mensual. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este jueves es un día marcado en el calendario de la ciudad por ser la celebración de los Latin Grammys en Cibes. Sevilla sigue volcada con la celebración y realiza eventos musicales paralelos a esta gran gala de la música latina. En este caso, la discográfica Warner ha organizado un evento paralelo con un show de sus artistas. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. La Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, ha celebrado usted jueves un pleno extraordinario, saldado con la aprobación de la dotación presupuestaria y los criterios del nuevo Plan Provincial Más Sevilla, dotado con 100 millones de euros. Un plan que ha presentado Fernández en un encuentro informativo. Este jueves celebramos el Día Internacional del Flamenco. Por ello, nos colamos en unas jornadas de puertas abiertas en la Fundación Cristina Jeren en Sevilla, para disfrutar del cante y baile para celebrar este día. Y en Deportes Novedades, en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club, con una charla entre el entrenador y el vicepresidente José María del Nido Carrasco y movimiento en el mercado de fichajes en el Real Betis Balompié. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción promovida por el Partido Popular y apoyada por Vox, en el que han rechazado la ley de amnistía. Otros puntos, como las tarifas del sector taxista, los vuelos Sevilla-Madrid y posibles proyectos sobre tablada, han copado la reunión mensual. El Pleno Ordinario, celebrado este jueves por el Ayuntamiento hispalense, no ha abordado finalmente las nuevas tarifas de la empresa metropolitana de aguas de Sevilla, EMASESA. Al tratarse de un aspecto introducido por vía de urgencia por el Gobierno local del Partido Popular, que no goza de mayoría absoluta, ante el cual la oposición en bloque ha votado contra la ratificación del carácter urgente del asunto, que ha quedado así sobre la mesa. El punto más debatido ha sido la moción presentada por el Partido Popular contra la ley de amnistía, apoyada por Vox y con los votos en contra del Partido Socialista y Podemos e Izquierda Unida. Los populares han criticado la propuesta de ley y los acuerdos con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. El socialista Francisco Paez ha mostrado su respeto por quienes se han manifestado pacíficamente contra la ley, pero ha alertado de que la moción del Partido Popular nace de la frustración de los populares por el hecho de que Sánchez haya conseguido revalidar la presidencia del Gobierno. Aseguran que esa es la democracia. Por otro lado, se ha aprobado por vía de urgencia y por unanimidad las nuevas tarifas del sector de taxi para el año 2024, que recogen un alza lineal del 3,5% respecto a las actuales tarifas, que implicaban una subida del 6,14% respecto a 2022 por el incremento de precio de los carburantes y la inflación. No obstante, los precios relacionados con la parada del aeropuerto quedan congelados. Aprobada también una moción presentada por el Partido Popular contra la supresión de los vuelos de corta distancia con Madrid. Por su parte, PSOE y Podemos e Izquierda Unida han expresado su rechazo a la propuesta. Ambas formaciones han coincidido en calificar de bulo esa medida. Por otro lado, el alcalde ha reconocido no tener sobre la mesa ningún proyecto sobretablada, al tiempo que ha supeditado el destino de la dehesa a un nuevo plan general de ordenación urbana y ha expresado con rotundidad que destinará algunas parcelas a unidades residenciales y a otros equipamientos. La Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, ha celebrado este jueves un pleno extraordinario saldado con la aprobación de la dotación presupuestaria y los criterios del nuevo Plan Provincial Más Sevilla, dotado con 100 millones de euros. Un plan que ha presentado Fernández en un encuentro informativo. El Plan Provincial Más Sevilla sigue a los planes Contigo y Actúa y a la saga del anterior programa de la Diputación tiene afirmado que los 100 millones 70 irán para los ayuntamientos para que los mismos promuevan sus propios proyectos. 100 millones de euros, 30 para inversiones de carácter supramunicipal de la propia Diputación, en seguridad, en agua, en carretera, 70 para los municipios, de esos 70, 49 son para gastos incondicionados de alguna manera en base a las aportaciones de los municipios y 21 serían para la agenda urbana. De otro lado, el plan contará con un apartado de inversiones supramunicipales por importe de 14,8 millones de euros en el que destacan 5 millones destinados a obras y medidas contra las inundaciones y otros 5 millones para actuaciones en materia de planteamiento urbano. Pero hay una parte muy importante de un porcentaje estructurado técnicamente y definido técnicamente que se llama un porcentaje de cohesión territorial y que es una discriminación positiva. Aquí le damos mucho más a los municipios más pequeños, a los municipios más alejados, proporcionalmente que a los municipios más grandes. La tercera rama del plan cuenta con 10,5 millones de euros para mejoras en la red provincial de carreteras y 1,5 millones serán para actuaciones en edificios propios de la Diputación. El plan está sostenido con los remanentes de tesorería de la entidad provincial sin aportaciones estatales o autonómicas. En Sevilla, el borrador de la nueva ordenanza reguladora de terrazas de veladores trae algunas novedades para los hosteleros. Se amplía una hora más el horario del cierre de las terrazas, aunque el Ayuntamiento endurecerá las sanciones. Alejandro Vire, cuéntanos. El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado algunas de las novedades de la modificación de la ordenanza reguladora de terrazas de veladores que se encuentra todavía en fase de borrador. Lo más destacado de esta nueva ordenanza es que se limitará a cuatro horas beber en las calles en los bares clásicos de la ciudad. Podría permitirse entre las 12 y las 2 de la tarde y entre las 8 y las 10 de la noche. Esto viene dado por las quejas de los hosteleros de estos establecimientos singulares por la actual norma municipal que prohíbe este hábito en los locales que no dispongan de veladores. El texto propone también una ampliación del horario de apertura de las terrazas. Hasta ahora el cierre está fijado a las 12 y si esta nueva ordenanza llegara a aprobarse, el cierre sería a la una de la madrugada. Más novedades en las zonas acústicamente saturadas. También se incrementaría el horario permitido. En vez de cerrar las terrazas a las 11, se podría hacer a las 12. Novedades beneficiosas para estos negocios, pero eso sí, el Ayuntamiento endurecerá las sanciones. Aquellos que acumulen dos multas tendrán que retirar las mesas. Recordamos que el borrador no es definitivo y que a finales de noviembre se volverá a reunir la Comisión Especial de Veladores. Gracias Alejandro y estamos a muy pocos minutos de que comience la vigésimo cuarta entrega anual de los Latin Grammy en el Palacio de Congresos y Exposiciones de nuestra ciudad, con las artistas colombianas Shakira y Karol G entre las favoritas y con varias nominaciones de españoles como Rosalía, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Vanessa Martín y Alejandro Sanz. En Sevilla todo está preparado para recibir la gran gala de la música latina. Esta gala que se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos estará conducida por Sebastián Yatra, Dana Paola, Rosalín Sánchez y Paz Vega. En la premier del Latin Grammy, a partir de las 5 de la tarde, se entregarán 46 de las 56 categorías existentes. Tras esto comenzará la gala a las 6 y media de la tarde, que se podrá disfrutar por streaming para el mundo entero a través de la Academia. Entre los artistas que estarán en ella se encuentran Vanessa Martín, Julieta Venegas o Niña Pastori e Israel Fernández, que protagonizarán junto a Juanfe Fernández, Diego Guerrero y Omar Montes un homenaje al flamenco durante el Día Internacional de este Arte. Pablo Alborán es uno de los artistas españoles que cuenta con más nominaciones en estos Latin Grammy, junto con Rosalía, Manuel Carrasco y Alejandro Sanz. Otros de los artistas latinoamericanos nominados a los Grammys son Camilo, Fonseca, Juan Luis Guerra, Peso Pluma, Raúl Alejandro, Eladio Carrión, Nicky Nicole, Bad Bunny, Bizarrap y Quevedo, María Becerra, Ozuna y Faith, entre otros muchos que ya se encuentran en Sevilla para la gran gala de la música latina. En el ámbito político, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recordado estos días que el acuerdo de la Junta de Andalucía con la Academia Latina de Grabación, que organiza la gala de los Grammy, es un periodo de cuatro años, por lo que Sanz asegura su intención de que los Grammys latinos sea en Sevilla en los próximos años. Y la ciudad sigue volcada con la celebración de los Latin Grammy y realiza eventos musicales paralelos a esta gran gala de la música latina. En este caso hemos tenido la oportunidad de hablar con el artista Nil Moliner. Nuestro compañero Curro Bono ha estado con él. Pues continuamos en el Muelle de las Delicias, en las vísperas de los premios Grammy latinos y tengo el placer de saludar de parte de un admirador a, para mí, uno de los referentes, uno de los máximos exponentes del pop español en todo el mundo, Nil Moliner. ¿Qué tal? Bienvenido a tu Sevilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, qué bonito. Encantado de estar aquí. Sevilla siempre me ha encantado, Sevilla enamora y ya te digo, encantado y feliz de estar aquí charlando. Bueno, hace unos días conocíamos que tu nuevo disco, Lugar Paraíso, está ocupando el top número 4 en ventas. ¿Quién te iba a decir a ti, cuando eras profesor de música o cuando estabas en el comedor como monitor, que ibas a llegar hasta hoy, ¿no? Compitiendo con Aitana, con Taylor Swift... No, es muy bonito, Jolín. Al final es un trabajo intenso de todo el equipo, al final es recoger frutos que hemos ido sembrando, pero aún lo que queda, ¿no? Aún esto acaba de empezar. Pero muy feliz y muy contento de la recibida, del público, de que el disco ya forme parte de muchas vidas y sea la banda sonora de muchas historias. Bueno, la fecha marcada en rojo, el próximo 24 de abril de 2024 en tu tierra, ¿no? El 20, ¿no? El 20 de abril en tu tierra, ¿no? En el Palau de San Jordi. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué espectáculo vas a montar? Bueno, va a ser un día muy importante, va a ser un día muy importante. Estamos preparando un show increíble, ya estamos empezando a ensayar, a crearlo y va a ser algo espectacular. Me está escribiendo gente de todas partes, mucha gente de Sevilla que va a venir, al final es un planazo, ir a un fin de semana a Barcelona, gente de Latinoamérica que también va a venir a ese día tan señalado y una noche tan especial, ¿no? Bueno, ¿y a Sevilla cuándo vas a venir, no? Porque imagino que ahí comenzaría la gira, ¿no? Este disco, ¿no? Exacto, empieza la gira en el Palau de San Jordi el 20 de abril, pero luego visitaremos todas las ciudades que me dejen. En nada ya anunciaremos la gira y con muchas ganas, con muchas ganas. Continuamos repasando algunos de los eventos organizados alrededor de los Latin Grammy, que por cierto, están a punto de comenzar. Esta gran gala de la música latina reúne a decenas de cantantes conocidos internacionalmente y la discográfica Warner ha organizado este evento paralelo a los Latin Grammys. Uno de los shows de sus artistas ha sido este, con la sevillana Pastora Soler. La Fundación Cristina Heren de Arte Flamenco ha organizado por el Día Internacional del Flamenco una jornada de puertas abiertas con el fin de acercar este arte y su formación en las aulas a la ciudadanía. Clases de baile, de guitarra y de cante impartidas por diferentes profesionales del sector han amenizado este día tan importante para la cultura flamenca. Laura Gómez, cuéntanos. Con motivo del Día Internacional del Flamenco, la Fundación Cristina Heren celebra este día con unas jornadas abiertas en su escuela. Durante toda la mañana, la Fundación ha mostrado el día a día de la escuela presenciando las asignaturas de técnica de guitarra, guitarra de acompañamiento al cante y guitarra de acompañamiento al baile, impartidas por Pedro Sierra, Pedro Barragán y Pedro Sánchez. Los estilos de cante, de acompañamiento al baile, han sido impartidas por Manuel Romero y Pura Navarra, mientras que Paula Comitre, Fernando Jiménez, Beatriz Rivero y Coral Moreno han impartido las clases de baile. Patricia Lozano ha sido la encargada de las clases de tablao, las bases y códigos tradicionales del flamenco, finalizando las jornadas con un acto con todos estos alumnos en homenaje a Lole y Manuel. Unas jornadas en este día tan especial para acercar el flamenco y su formación a la ciudadanía. Nosotros tenemos aquí una clase de técnica de bata de cola, donde estamos trabajando un palo que es la cantiña y hacemos una primera parte un poco más de trabajo técnico del elemento, del complemento, como es la bata de cola y un poquito de coreografía, que es lo que estáis viendo ahora mismo. Mis clases son unas clases muy vivas, como ya ves, porque nosotros lo que hacemos es que ellos cantan y yo les voy rectificando un poco los cantes. Yo ya previamente les he grabado el cante para que ellos lo aprendan y ya posteriormente ellos me los van cantando y yo voy rectificándoles un poco las entradas del compás, algunas notas que a lo mejor se les van y ese tipo de cosas. Y es divertido porque nos lo pasamos bien. Un buen guitarrista tiene que iniciarse en el baile, como lo que siempre, por ejemplo, una buena casa tiene que tener unos buenos cimientos y el cimiento para el guitarrista es el baile, el compás, para saber dominar todos los palos del flamenco. El Día Internacional del Flamenco también lo han celebrado desde el Ayuntamiento de Sevilla. Sobre la una de la tarde, la cantadora Esperanza Fernández ha actuado junto a su hijo David Fernández y su padre Curro Alcante, su tía la bailadora Concha Vargas y a la guitarra Miguel Ángel Cortés en el Muelle de la Sal. Tras esto, a las 5 de la tarde, Sevilla ha disfrutado de José Suárez Torombo y su tribu del Polígono Sur que mostraron flamenco en estado salvaje, en este caso, en la Plaza de San Francisco. Por último, a las 8 y media de la tarde, comenzaba la actuación de José de la Tomasa, Nano de Jerez y el Choza Salcante en la Alameda de Hércules. Un espectáculo increíble para celebrar el Día Internacional del Flamenco. El Autismo Sevilla junto a la Fundación Alcampo han presentado una guía de alimentación saludable acorde a las personas con espectro autista. Una guía pionera que tiene como objetivo sensibilizar y prevenir sobre los riesgos de una mala alimentación, aumentando la vida saludable y el ejercicio físico, con teorías y recetas para ello. Autismo Sevilla ha presentado con la Fundación Alcampo una guía de alimentación saludable para personas con autismo. Esta guía, pionera, está enmarcada en el proyecto Comer Bien, Vivir Mejor, que nace con un objetivo claro. Conseguir que seamos capaces de saber qué necesitamos para que nuestros hijos y nuestras hijas, en este caso, y nosotros como familia, seamos capaces de ofrecerles una buena alimentación. La obesidad y los problemas de alimentación siguen dándose entre la población, algo que se incentiva en personas con autismo. Esta no solamente es una guía de alimentación saludable, también va dedicada a la formación en hábitos saludables y psiconutrición a personas con autismo, familiares y profesionales. Se trata de una guía de especial importancia, ya que, como bien ha explicado el Director General de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Ricardo Vega, las personas con autismo presentan una hiperselectividad alimentaria que hace referencia a la comida que rechazan, a la escasa variedad de la dieta y a las ingestas restrictivas de algunos alimentos que se ingieren habitualmente por el resto de personas con desarrollo típico. El 45% de las personas con autismo manifestaba que no consume fruta ni verdura diario, algo que podría convertirse en un problema de salud. Con esta guía de carácter pionero se esperan obtener resultados que impacten de manera positiva en la calidad de vida de estas personas. Y nos vamos hasta la provincia, porque la Casa de la Provincia ha acogido la presentación del Belén viviente de Sanlúcar, la mayor, que resulta ser el más grande de España, con más de 14.000 metros de terreno. Más de 400 figurantes darán vida al Belén del 8 al 17 de diciembre. Comienza la cuenta atrás para Navidad y los pueblos de Sevilla ultiman detalles. Sanlúcar la mayor ha presentado su particular Belén viviente, que es el más grande de España. El año pasado recibió en torno a 40.000 visitas y este año su ya octava edición viene cargada de novedades. Habrá más de 14.000 metros de recinto sobre los que se han levantado este año nuevos escenarios. Los visitantes que vengan al Belén no van a ver un Belén parado, no van a ver un Belén, en este caso, que no se mueve. Es todo lo contrario. Van a ver una ciudad de Belén en movimiento, con representaciones teatrales. El hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro, que es la organizadora de este Belén, Fidel Mora, ha comentado que el Belén vuelve a cobrar vida este año con más de 400 figurantes que participan. Que de la nada hicieran posible un sueño que se hace realidad cada año en Sanlúcar la mayor para el placer especialmente de todas las familias, pero de los más importantes de nuestra sociedad, de los más pequeños que disfrutan. El Belén estará abierto al pueblo del 8 al 17 de diciembre y han adelantado que el primer día habrá un gran desfile inaugural con la banda de cornetas y tambores, columnas y azotes de Sevilla. Con estos adelantos ha presentado Sanlúcar la mayor, su mítico Belén viviente, que se podrá visitar por el precio de 3 euros y que abre sus puertas el 8 de diciembre. Y como cada día toca el turno del deporte, les dejamos ahora con toda la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Novedades interesantes en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club. La principal, Mariano, regresa al grupo. Un hombre que cuenta con la confianza de Diego Alonso y que tiene que ser el que ponga los goles para que el Sevilla empiece a cosechar triunfos. Desde luego, esa ha sido la noticia positiva, que Mariano, como veían ahí junto a Sergio Ramos, entrena con normalidad. El que no ha entrenado con normalidad con su selección es Lucas Ocampos. Se ha tenido que retirar del entrenamiento de Argentina y parece que puede estar lesionado. El Sevilla está a expensas de las primeras exploraciones al jugador en territorio argentino, pero las sensaciones no son muy buenas y Ocampos podría perderse algunos partidos con el Sevilla. Desde luego, hablamos de un jugador fundamental. Y la otra imagen llamativa del entrenamiento la han protagonizado el técnico Diego Alonso y el vicepresidente José María del Nido Carrasco. En pleno entrenamiento, Diego Alonso se ha acercado para departir, para charlar con el vicepresidente, próximo presidente del Sevilla Fútbol Club. Lo cierto es que nos va a contar todas las novedades una compañera que ha estado allí, Lorena Santana. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. El Sevilla se ha ejercitado por última vez en la ciudad deportiva, tras esos días de descanso que tendrá hasta el próximo lunes. Hemos visto al técnico uruguayo dirigir la sesión, ya que el pasado martes estuvo ausente debido a esa reunión entre árbitros y entrenadores en Madrid. Y algo que nos ha llamado especialmente la atención ha sido esta extensa charla que ha mantenido con su vicepresidente del Nido Carrasco. Recordemos que la situación del Sevilla está siendo bastante convulsa por esos resultados que no llegan. Y es que tras este parón liguero le vienen tres rivales importantes y tres partidos en los que tiene que conseguir el triunfo. Frente a Real Sociedad, PSV en Champions y Villarreal. Pero desde el club tienen plena confianza en Diego Alonso, como así lo han demostrado y han pedido paciencia, ya que los resultados acabarán llegando. Sergio Ramos es uno de los pilares fundamentales para el técnico uruguayo, como ya vimos en el pasado derbi liguero frente al Real Betis. Y por tanto, este espera su vuelta para el próximo partido frente a la Real Sociedad en Anoeta. Gracias, Lorena. En el entrenamiento del Real Betis-Balompié, también nombres propios, pero no en lo futbolístico, sino en el mercado de fichajes. Recuerdan ustedes que Juan Miranda sonó mucho para el Milan el pasado verano. El futbolista tiene contrato hasta 2024 y sigue sin renovar. Pues bien, varios medios de comunicación apuntan a que habría negociaciones entre el Real Betis-Balompié y el conjunto Rossoneri para que Miranda acabara en el equipo italiano, ya que al Real Betis-Balompié también le interesan algunos jugadores del equipo transalpino. Con lo cual, esto podría conllevar a que hubiera un intercambio de fichas, un trueque entre jugadores. Eso sí, no todo son malas noticias para Manuel Pellegrini. ¿Por qué ha recuperado a Ruiz Silva? Ya saben los problemas que tuvo el conjunto verde y blanco en la portería de cara al Gran Derbi. Pues bien, el guardameta portugués se entrena con el resto de sus compañeros y se espera que llegue a la vuelta de la Liga frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Isco Alarcón no se ha entrenado con sus compañeros, sigue haciéndolo en el gimnasio, pero su nombre sigue estando en boca de todos por esa posible renovación. Uno de sus agentes, Pedro Bravo, añadía algo de luz ayer en el chiringuito de jugones de A3 Media, pero mucho ojo porque no le han gustado a los agentes de representación de Isco que se filtren las cifras. Han hablado hasta incluso de la cláusula de rescisión. A mí me ha parecido todo esto un poco surrealista y ya se lo he dicho al Betis. Yo creo que si nosotros no lo hemos dicho, lo lógico es que es el Betis el que ha filtrado unas condiciones que yo creo que ahora le perjudican a él. Porque Isco cuando llegó, 10 millones era mucho, pero Isco en este momento, 10 millones al nivel que está, pues no es dinero. Tirado. No es dinero. Y eso yo creo que puede enturbiar un poco el tema. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que ya hace un mes, no ahora, hace un mes, la dirección deportiva y el presidente del Betis me dijeron que querían renovar a Isco. Y en eso estamos. No, no más cerca. Nos han hecho un planteamiento que hemos estudiado y vamos a pasar una contraoferta. Y yo soy optimista, pero por una cosa, porque si el Betis quiere renovar a Isco y Isco quiere renovar en el Betis, estamos obligados a entendernos. Hablábamos antes del Grand Derby y ahí fue protagonista un hombre, el tercer portero del Real Betis Balompié, Fran Villates, que ha pasado por los medios del club y ojo a cómo se enteró de que iba a ser titular y también cómo elogia al entrenador de porteros, Tony Douglas. Un día muy, muy emocionante y volver a ver las imágenes de nuevo, pues a uno le vuelven a entrar esas energías tan bonitas del día. Lo disfruté muchísimo. Las horas previas estábamos en el hotel y se escuchaba afuera a toda la afición cantando, eso ya te va metiendo en situación. Trabajé mucho para también ser capaz de focalizarme mucho en el partido, mucho en el fútbol y poder disfrutar de un momento como ese pensando la máxima atención posible al campo. En el momento en el que Claudio me comenta que no se va a haber capacitado para jugar el domingo el derby, pues me da todo su apoyo desde el primer momento y uno empieza a mentalizarse, empieza a trabajar para calmar los nervios, para calmar la tensión, para ser capaz de apartar todo lo que estorbe y centrarse solo en el fútbol para rendir, al final es lo nuestro. Me mostraron todo su apoyo, me mostraron desde el primer momento que confiaban en mí y me dieron la voz de la experiencia. El tiempo para este viernes 17 de noviembre se presenta con un panorama de nubes altas. No habrá muchos cambios con respecto a las temperaturas de estos días con 25 grados de máxima y 12 de mínima. Predominarán asimismo vientos flojos del nordeste. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ha llegado el catálogo! ¡Mira qué sofá, cariño! ¡Es perfecto! ¿Y qué precio? ¡Decidido! Sabemos qué anuncios ves cuando te gusta un mueble. Cuando deje de gustarte, llama al 955 010 010 o envíanos un WhatsApp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis. Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla. En este Tía Internacional del Flamenco queremos marcharnos con este nuevo single de la cantadora y artista Argentina junto a Pancho Céspedes, una versión del éxito del famoso cantante cubano Dónde está la vida, quien lo publicó hace más de 20 años y que ahora sale a la luz en esta nueva versión aflamencada de la mano de Argentina. ¡Feliz Día del Flamenco! Y disfruten de sus voces.